Bomb online Queda trae el spawn de ellos, trae uno aquí, lo tengo ya Yo tengo el lado de acá, yo tengo bomba y ese Está en broken, está en broken Está bien, está bien, para ¿Salió o no? Salió por el medio Ya lo me mató cabrón, está en la fuente Te voy a correr, ¿le acuerdas que tienes hit wave? Buen juego cabrón Cabrón, que no estamos jugando más cabrón ahora A este cabrón yo lo iba a matar, lo que pasa me fui en el carete Me fui afrentado Mira, se tiraron esto, le quitaron el juego Otra puerta Gracias por ver el video